Luciano, debemos poner un ojo mágico aquí. Estamos esperando al gran Juan Antonio Laura. ¡Eba! ¡Bravo! ¡Bienvenido! ¡Bienvenido! Muchas gracias. Oye, ¿quieres decir algo? Porque yo quiero gastar al tiro. Mira... Si quieres decir algo, dilo. Estoy muy nervioso por el partido. Por toda esa gente que ha hecho un esfuerzo en ir a Francia, a pagar su pasaje, todo el pueblo chileno. Pero tengo también la convicción de que Chile va a ganar. Y lo digo de corazón. Nosotros el programa es en directo, pero lo grabamos. Entonces, si quieres dar alguna predicción, Aladira... Tira tu resultado. 2-1, a favor de Chile, obviamente. 2-1, a favor de Chile. Coincide, coincide un poco con las... Si coincide, damos un premio. Julián dijo lo mismo. Mámenos ha estado todo el... Oye, cantemos algo. Como lo se han oído. Te he comprometido para... Perdón, cerrar el programa el día de hoy con nosotros, con música ahí arribita, pero ahora... ¿Podríamos hacer algo? Chori, ¿ahora? Algo chori, rapidito o lentito. ¿Qué? Rápido. Con energía. A mí me gusta esa... Me gusta esa que... Para, 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 saca la música. ¡Saca la música! No importa porque hubiera... Al principio. A mí me gusta esa que dice... Niña, te vas a enamorar... Me gusta esa que... Ay, ven... ¡Ven, ven, dame un beso, ven, dame un beso! ¡Apúrate, entra! ¿Te gusta esa canción? Me encanta. Ya, pero aquí, tiene que ir aquí. No, ok. Por favor. Dale, manzones, dale. Dale. Niña, comienzas a crecer, comienzas a entender las cosas del amor. Niña, ternura y ansiedad, refleja tu mirar, despiertas al amor. Niña, te vas a enamorar, sintiendo florecer. Tu cuerpo de ejército, niña. La fuerza del amor, dibuja la pasión que va adentro. Me gusta en la parte, amiga. No va de venir, niña. ¡Bravo! 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 ¡Qué linda! ¡Sale con ella, sale con ella! ¡Anda con ella! ¡Anda con ella! ¡Que quedemos todo con un mundo a poco porque más ratito va a estar... Va a seguir cantando, sí. ...gran artista Juan Antonio Ladra. Sí, lo vimos en la noche el mundial, además espectacular. ¡Gracias, marrillas, marrillas! Gran bailarín. ¡Vamos al concurso! ¡Vamos al concurso! No, no, no. ¡Tú, muéve! ¡Vamos al concurso! Cintura Cholita Para gozar a tienes que mover Tu cintura Cholita ¡Vice! ¡Y! ¡Woo! Cintura Mueve, hay que vincular Cintura Cholita ¡No, no, 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 no!